Aquí amigos te quitan el suelo, se abre la tapa y te vas para abajo 3, 2, 1 Amigos y amigas te cuento que nos fuimos con mi familia a pasear a Parque Acuático El Royo Es uno de los más espectaculares de todo Latinoamérica y cuenta con unos toboganes impresionantes Con aproximadamente 25 metros de altura y alcanzas una velocidad de aproximadamente 120 kilómetros por hora Seguramente te vas a divertir muchísimo más si vienes en familia y con pequeños Te aseguro que es una experiencia inolvidable para ti y tu familia Pero primero te voy a contar cómo tienes que llegar a este lugar y cuál es el costo de la entrada por persona Así que quédate a ver este video hasta el final y si no estás suscrito por favor suscríbete Porque te voy a estar subiendo contenido de esta misma calidad amigos Parque Acuático El Royo se encuentra en el municipio de Tlaquiltenango en el estado de Morelos Y te voy a contar las diferentes formas en las que puedes llegar y cuánto se tiene que pagar Para todos los habitantes del estado de Morelos tenemos la opción de comprar esta pequeña membresía Que se llama Amigo de Morelos Y esta misma tarjetita te da el beneficio de comprar 1, 2, 3 o 4 entradas por el 50% de descuento También te cuento que Parque Acuático El Royo cuenta con su propia página de internet Donde podrás encontrar la historia de este parque, sus atracciones, su experiencia VIP Qué tipo de hospedaje para alojarte en este lugar y las entradas que es donde vamos a ver ahorita El boleto completo si lo compras en línea te sale en 445 pesos así como si lo compras en taquilla 470 pesos A las personas que miden más de 1, 20 de estatura El boleto infantil te cuesta 185 pesos y 190 en taquillas Los planes todo incluido Que consiste básicamente como en el rollo todo pagado saliendo desde la Ciudad de México Todos los fines de semana a las 8 de la mañana desde la delegación Cuauhtémoc La compra la tienes que hacer 7 días de anticipación para apartar tu lugar El RTP te cuesta 550 pesos El RTI consiste básicamente en lo mismo solamente que no pagas con el servicio de comida incluida Entonces ya sabes si quieres visitar este parque acuático te recomiendo muchísimo que pagues el todo pagado La comida que dan se ve deliciosa Al ser uno de los parques acuáticos más importantes de todo Latinoamérica Lo que no tienes que llevar es el unicel, cosas cortantes así como vidrios Y si llevas bebidas embriagantes tienes que pagar un descorche de 10 pesos por cada lata de cerveza que llevas Para no hacerte tan largo este video te voy a recordar que en parque el rollo puedes encontrar de todo tipo de comida Así como estos paquetes familiares de pollos como combos de hamburguesas hasta pedirte una pizza de dominos Unos deliciosos helados o un software Todo esto lo puedes encontrar adentro de las instalaciones del parque sin necesidad de que lleve su propia comida Pero bueno, menos bla bla y más champuzón, vamos a darle Por temporada alta, desgraciadamente un solo día más te alcanza para recorrer todo el parque Pero ahí te va un resumen de todo lo que nosotros pudimos hacer en un solo día A ver que tal nos va Tienes que dejar obviamente los pinches placosones aquí en la entrada, mira Los de tierra caliente del estado de Guerrero viene Atrévete a vivir una experiencia en parque acuático el rollo Uno de los más espectaculares de Latinoamérica Y no lo olvides El rollo es otro rollo Desafortunadamente amigos Parque el rollo es tan grande que no te es suficiente para conocerlo en un solo día Entonces voy a tratar de resumir todo lo que nosotros hicimos en un solo día Pero de lo que sí estoy seguro es de que te vas a divertir a lo grande Sea cual sea el tiempo que tú tengas para disfrutar el parque No desaproveches ni un solo momento Ahora nos vamos a ir Al azul y al verde Al azul y al verde Una Dos, tres Este es el conjunto de toboganes más extremos que el rollo tiene para ti Y claro que sí que con el precio de la entrada ya los tienes incluidos Pierde el piso a 25 metros sobre el suelo y empieza a deslizarte a más de 120 kilómetros por hora En un giro completo de 360 grados Aquí amigos te quitan el suelo Se abre la tapa y te vas para abajo ¿Qué tal tu experiencia? No se siente de huevos ese rojo Sí, más que el amarillo El amarillo también está padrísimo La neta se los recomiendo muchísimo amigos Vengan a visitar el parque El Rollo Porque el rollo es otro rollo Me da miedo, sí me da miedo Y bueno después de pasar por el área más extrema de parque acuático El Rollo Ahora nos toca ir a otra área donde se encuentra el revolcadero Las boas, el péndulo, el mamut, la isla infantil Y son de las otras áreas un poco más extremas Para que te puedas divertir a lo grande Acompáñenos ¿Qué te va a subir conmigo? ¿Qué te va a subir conmigo? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le quieres decir a la gente? Que no se suban ¿De qué? Que no se suban ¡Una, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 Oh si wey, espérame estoy en el baño Ahí viene Tápate la nariz y cierra la boca Cierra la boca, ¿sale? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale!